Tema 4. Las TIC en educación. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC pueden complementar, enriquecer y transformar la educación que se vive en los institutos de educación superior. Las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de los institutos que se proyectan hacer mejores día a día. Algunos de los beneficios que se pueden destacar de las TIC en educación son Número 1. Democratización de la cultura. A través de las TIC, las personas pueden acceder a grandes cantidades de información, disminuyendo la inversión en tiempo y recursos. Número 2. Oportunidades de capacitación docente. Facilitando al docente nuevas formas de comunicación con las comunidades, colocando en práctica nuevos conocimientos y mejorando resultados en proceso de actualización pedagógica constante. Número 3. Personalización de la enseñanza. Cada persona aprende de una forma distinta, accediendo a la información de manera distinta. La alfabetización en TIC permite una adaptación al cambio a través del uso de las herramientas digitales, motivando la autonomía en la actualización constante. Es importante tener en cuenta el camino que se va construyendo con otros para lograr los propósitos institucionales y beneficios de las TIC en educación. Algunos elementos para tener en cuenta son infraestructura, dotación de insumos tecnológicos necesarios para los IES. Alianzas. El trabajo con otros de manera interinstitucional permitirá el apoyo de entidades gubernamentales y privadas. Formación. Disminuir la brecha está en consolidar cambios que empoderen a los miembros de la comunidad educativa para que sean agentes transformadores de su realidad usando las TIC. Oferta académica. Los contenidos deberán ser pertinentes e integrales, incentivando la innovación y la transformación desde una mirada competente. Desde estos elementos surge la necesidad de fomentar la alfabetización digital en nuestros IES, realizando un intento por trabajar en equidad en el acceso de las TIC, aprovechando la política educativa gubernamental que intenta implementar y mejorar el acceso de las TIC hasta los institutos más apartados del país. Acciones que permitirán, a través de su uso asertivo, hacer de nuestros futuros profesionales personas más reflexivas, críticas y responsables. La invitación está dirigida a continuar desde nuestros roles directivos a aprovechar las TIC como aliadas de nuestra gestión.